Música Bienvenidos a mis recomendaciones de libros para regalar. Muy bien, empecemos por las recomendaciones para el área infantil. Aquí lo que les voy a recomendar es la marca I Can Read. Ok, I Can Read lo que nos ofrece es diferentes niveles de inglés para que vayan de principiante avanzado. También diferentes temáticas y que eso nos lleva a que va a tener un vocabulario variado. Entonces yo siempre lo recomiendo porque pueden encontrar diferentes temáticas dependiendo de lo que le guste a la persona. Y no solamente lo podemos ver para infantil sino para las personas que van iniciando inglés o que ya lo están practicando. Ahora veamos mis recomendaciones para la parte juvenil. Bueno, aquí vamos a hacer referencia a Girl Online on Tour. Este libro viene de la trilogía de Girl Online de Sugi Sark. Estos libros o este libro en particular lo que es, es una lectura ligera, todos los libros son cortos. Contienen contenido relevante, o sea algo que a los adolescentes les va a gustar mucho y es una lectura británica. Lo cual le da un toque diferente a la lectura. Estos libros son perfectos porque abarcan todo ese mundo pop que a los adolescentes les encanta. Ahora vamos a ver los diferentes libros para lo que es el adulto joven. El primero que vamos a ver es de Sarah Dessen que se llama Alone for the Ride. Este libro lo que trae es, bueno, de primero es fácil de entender. También este libro contiene entre 432 páginas. Y el autor es una autora norteamericana. Este libro es muy bueno porque como les digo es fácil de entender. Y es una historia que los jóvenes y los adultos jóvenes se pueden identificar. Ya que habla sobre la travesía de la vida en ese momento. Donde pasa a ser uno de joven, adulto. Y hablando de adulto también les traigo esta parte de All the Bright Places. Este libro también es de Volto Jóvenes. Pero este libro lo que hace es tocar el tema de la enfermedad mental. También este es ideal para adolescentes. Y crear conciencia sobre las dificultades de la vida. Este es un libro muy bonito ya que toca, digamos, lo que es la depresión entre adolescentes. Lo que puede ser el suicidio. O sea, la prevención de todo eso. Entonces eso es algo muy recomendable para adolescentes. Para que sepan manejar sus emociones. Y también aprender sobre cómo otras personas están viviendo. Ahora vamos a entrar al género de lo que es el adulto. Aquí les hago dos recomendaciones. La primera es All the Light We Cannot See. Esta es de ficción histórica. Es decir, la historia transcurre en Francia y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Este libro tiene 664 páginas. Y es de un autor norteamericano. Entonces la historia es de una familia del padre y la hija en el momento en París. Durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una historia bastante compleja que es ideal para un adulto. También para terminar vamos a ver The Widow por Fiona Barton. Esto es un thriller. Entonces lo que es ideal para solamente adultos. Que también habla sobre los secretos de un matrimonio. Y también la autora es británica y además ha trabajado como reportera. Entonces gracias a esto la historia lo hace muy interesante, muy intrigante. De que pasó un acontecimiento. Y de ahí nos envuelve en toda su historia. Todo lo hace perfecto para adultos. Espero que esta recomendación les haya gustado mucho. Toda la información sobre cada uno de ellos lo van a poder encontrar en la parte de descripción. Además escriben en la parte de comentarios cuál ha sido tu libro favorito en inglés o cuál libro recomiendas. Espero que disfruté mucho de la lectura en inglés. Recuerda que si quieres ver una reseña de cada uno de tus libros puedes entrar a mi segundo canal y ahí los encontrarás. Además si me sigues en Facebook vas a ver que durante todo el mes van a aparecer diferentes imágenes con cada uno de sus libros. Así que no te lo pierdas. Si te gustó este video dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.